Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo tener una granja de lava simple Entonces para ello simplemente necesitaremos 9 calderanes, o con uno nos basta, ¿vale? Y lo que vamos a estar haciendo va a ser subir 2 de altura respecto a estos 9 calderanos Y vamos a estar poniendo una superficie de 3x3, ¿vale? Esto da igual el tipo de bloque que sea, lo que sí que importa es que tengamos los dripstone, ¿vale? Que son estos bloques de aquí, ¿de acuerdo? Y luego lo que vamos a hacer va a ser rodear esta zona, básicamente para que vamos a estar cubriendo la de lava, ¿vale? La parte de dentro y para evitar que la lava se salga, ¿vale? Da igual si usamos cristal, si usamos bloques, da absolutamente igual Y ahora vamos a empezar a ver que de la dripstone caen unas especias de gotas Que estas gotas pues tardan temprano van a hacer que se rellene el calderón de lava, ¿vale? Y quede tal que así Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, si es así dejadme un buen me gusta y nos vemos en el próximo vídeo